hola desde el humanismo reflexionemos escándalos políticos pongamos dos ejemplos uno de un ámbito federal otro de un ámbito local primero está el escándalo de el que fuera coordinador de diputado de la bancada del pan en la cámara diputada villarreal y algunos de sus compañeros del grupo parlamentario que son captados en imágenes que los dejan muy mal parado en una fiesta con damas que no eran sus esposas y bueno es un escándalo es algo que está mal y está mal villarreal asumió que eso era un error pidió disculpas públicas y sale de ahí ok nada más que este escándalo dejó como en otro plano un escándalo mayor que es el escándalo de michoacán en donde van saliendo una serie de vídeos en los cuales se deja ver que la tuta este terrible criminal michoacano subordina a una serie de políticos y en especial presidenta municipal se ve como este hombre adquiere los poderes como para repartir herencias como para distribuir bienes de personas como para ver porcentajes que se les tienen que cobrar a las personas que trabajan en un x municipios y ese deja ver un escándalo que puede ser mucho mayor en daño en términos políticos estatales que la situación en la que fue captada el coordinador del pan y algunos de sus compañeros acá estamos hablando de una subordinación del poder político al poder criminal de una reverencia a una figura tan dañina como es la fisa esto deja muy mal parado no sólo al estado de michoacán y los municipios involucrados deja muy mal parado también al gobierno y al partido en el poder que les vino bastante bien a los como es que se hizo el escándalo mediático con el del pan para ello incluyó rodrigo iván cortez